buenas a todos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión es un vídeo pues bueno un poquitín informativo y bueno para empezar deciros que estoy bien que no tengo ningún problema lo único tal vez un poquitín hinchada la zona del cuello por efectos secundarios de lo que fue la radio pero tampoco es nada de lo que tenga que preocuparme pero por lo demás estoy muchísimo mejor engordado unos seis kilos en un mes cinco o seis kilos en un mes que la cosa está bastante bien se me está poniendo ya cara de panaderos un poco pero bueno por lo demás estoy bien estoy cada vez más fuerte y hay una cosa que quiero decir el motivo también por el que está un poco ausente básicamente porque estoy preparando un nuevo libro en el que voy a contar un poco mi experiencia las cosas que me han ido sucediendo en este trayecto y bueno ya tengo la portada ya tengo los bloques que va a ocupar ya está siendo todo repasado y revisado y todo poco a poco va cogiendo forma espero que dentro de poco tenga más cosas que traeros más novedades pero en definitiva esto es todo lo que puedo contar de momento voy a enseñaros brevemente lo que será la portada y igual ya está que estoy vivo carajo y que nos vemos en próximos vídeos hasta luego y a ser felices